La verdad que, querido Frank, muchas gracias por estar en mi ciudad, por acompañar siempre las gestiones municipales y fundamentalmente, como lo decía recién nuestro Intendente, la gestión que se hace en salud en nuestra ciudad. Quiero agradecer profundamente la presencia de todos los Intendentes que están hoy aquí presentes, de las autoridades municipales, de las distintas fuerzas vivas de la ciudad que están hoy aquí con nosotros, de los dos legisladores que nos acompañan también, que son oriundos de nuestro departamento San Justo, de nuestro querido cura párroco. Bienvenido a la ciudad, padre. La verdad que usted ha dado un cambio importante en la ciudad. Agradecerle a todos su presencia, agradecerle a Omar Basso, ex Intendente Municipal, que también está presente con nosotros, todas las instituciones que hoy nos acompañan y el público en general. Al doctor Bertobarello también, que es quien desde hace varios años viene llevando adelante la gestión y la dirección del Hospital Municipal. Ustedes saben que aquí en la ciudad, en el último año, hubo un cambio de gobierno y por decisión del Intendente, se continuó con la política de Estado que había respecto de la atención de la ciudad en nuestra salud y se continuó con el mismo director del hospital, algo que habla y bien y mucho de la decisión que tiene puesta el gobierno de la ciudad de Las Varillas, de la atención primaria de la salud, pero también de la atención en mayor complejidad y todo lo que necesitan no solamente los habitantes de nuestra ciudad, sino también de la región. Hace unos días, en charlas que tenemos de manera cotidiana, hablaba con el Ministro Fortuna y venimos hablando, ustedes saben, a mí me tocó la responsabilidad de estar a cargo de la Comisión de Presupuestos en la Legislatura Provincial y en esta última semana hemos dado segunda lectura ya el presupuesto a la Ley de Leyes que nos va a permitir priorizar las acciones para el año que viene y con motivo de las idas y vueltas respecto de las cuestiones que tienen que ver con las consultas que hacen permanentemente los legisladores en cada uno de sus territorios para poder garantizar los sistemas de salud. Y créanme que Francisco es un hombre que recorre acabadamente la provincia, pueblo por pueblo, hospital por hospital, viendo de qué manera el gobierno provincial puede prestar la mano tendida para poder llegar de la mejor manera posible con la prestación de los servicios de salud. Y me decían, ¿cómo están con el Hospital de los Barillas? Bueno, usted sabe, habíamos tenido reuniones con el Intendente, apenas habíamos asumido, el Intendente hizo una gran mención al esfuerzo que hace el pueblo barillense respecto de una tasa especial para atender los servicios de salud. Y yo tengo que reconocer que a lo largo de este tiempo, más allá de que aún quedan cosas por resolverse, siempre hemos encontrado, de la mano de Francisco y de su equipo, de Roque y todo el equipo del Ministerio de Salud, las puertas abiertas para poder plantear cuáles son las necesidades y cuáles son las gestiones que tiene que llevar adelante el Hospital Municipal para mejorar y para poder avanzar y prestar una mejor prestación del servicio aquí en la ciudad. Así que, querido Fran, yo te quiero agradecer públicamente este año de trabajo conjunto que hemos tenido, junto con Daniel y con todo el equipo municipal, respecto de lo que es la atención por parte del Gobierno Provincial del Hospital de nuestra Ciudad. Y como tipo de ellos me dicen, bueno, estamos por firmar el pacto, la primera etapa del pacto sanitario que tiene que ver con la atención primaria de la salud. surgió allí la posibilidad de la realización de esta actividad y la verdad que yo le quiero agradecer nuevamente al Ministro que haya tenido la diferencia en un día feriado, venirse a la ciudad, traernos algo tan importante como un nuevo vehículo que va a ayudar y mucho a lo que tiene que ver a resolver las cuestiones fundamentalmente de la accidentología, no solamente vial, sino también de los distintos siniestros que ocurren y que desgraciadamente hay que utilizar estos medios para poder resolver los inconvenientes que se presentan para atender estas situaciones. Y bueno, surge la posibilidad de tener una nueva ambulancia en nuestra ciudad, algo que es muy importante. Finalmente, se acerca el fin de año. Seguramente antes del fin de año nos van a ver con buenas noticias en las varillas, pero ya que estamos nuevamente y que queda poco tiempo por el fin de año, ayer vivimos una fecha muy especial, todos los que somos católicos, así que mi deseo de que este fin de año lo terminemos de la mejor manera posible, rodeado de la familia, de los afectos, pensando en las personas que por allí necesitan la atención permanente, nosotros somos servidores públicos y nos debemos a ello. Y pensar también de que podamos proyectar para el próximo año el crecimiento que no solamente las varillas, la provincia y nuestro país necesitan. En eso lo vamos a lograr sin divisiones, sin diferencias, trabajando entre todos para lograr el objetivo de una ciudad más productiva, de una ciudad de progreso como es las varillas, de una ciudad inclusiva, de una provincia de trabajo y esfuerzo como es Córdoba, y de una Argentina que tiene que crecer y que ha entrado en la escena del crecimiento, que en definitiva que es lo que nos va a permitir de que entre todos podamos caminar y salir adelante. Yo, seguramente nos vamos a volver a ver antes del fin de año, pero si no lo es así, desearle lo mejor para las fiestas y lo mejor para el año que viene. Muchas gracias a todos, querido Frank, gracias por tu visita a la ciudad, los legisladores que nos acompañan, muchas gracias por estar presentes, muchos saludos para todos. Muchas gracias.